¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de Sergio Pérez, ya que habló el piloto mexicano sobre el tema de los alerones traseros del equipo Red Bull. Bueno, vamos a estar analizando qué hay detrás de esto, si es una preocupación o no, qué palabras dijo Chekos ya a horas de que arranca la actividad del día viernes en el Gran Premio de Arabia Saudí. Después nos vamos a ir a hablar un poquito de Max Verstappen, del piloto neerlandés quien lidera el campeonato del mundo, ya que le contestó a Louis Hamilton con el tema de la experiencia de la presión. Habló un poquito sobre lo que espera Max Verstappen y lo vamos a repasar. Y por último nos vamos a hablar de Ferrari, ya que Carlos Sainz dice que hay que ir paso a paso en el Gran Premio de Arabia Saudí. Habló algo de una estrategia del Gran Premio de Mónaco. Bueno, vamos a repasar a qué se refiere con eso el piloto madrileño. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar de tanto que hay que subir más un video. Y comenzamos con el tema de Red Bull. Como sabemos, en Qatar tuvieron un problema con el alerón trasero en cuanto a cómo se movía esa parte trasera, ese flap superior del monoplaza justamente cuando abrían el DRS. Que era un problema que sin dudas le traía un arrastre en cuanto a la velocidad punta. En la recta lo afectaba aerodinámicamente. Y al parecer estuvieron trabajando en eso todo el fin de semana de Qatar. Incluso tuvieron que usar otro alerón, cambiaron el alerón. Bueno, hay que ver qué solución pueden llevar para este fin de semana porque sabemos que el alerón que tenían ahí, que era el del problema, era el que tenía carga media baja. Que es lo que se espera que utilicen este fin de semana los equipos en este Gran Premio. Porque es un circuito de mucha velocidad, de mucha recta y bueno, que tiende a penalizar si llevas el auto muy cargado. Bueno, ese es el problema que tenía que corregir Red Bull, que han trabajado esta semana. Y lo veremos ya el día viernes porque sin dudas van a tratar de encontrar el setup óptimo desde el día viernes. No van a tener la chance de probar algunas cosas, de ver con qué alerón salir. Bueno, ya tienen predeterminado todo eso porque es un circuito en el que necesitan mucha información porque es un circuito nuevo. Como sabemos, el de Sheda y un circuito muy, muy rápido. Así que sin dudas hay que ver, según Checo el problema este está solucionado, está tranquilo de que este alerón no les va a perjudicar este fin de semana que lo van a poder utilizar. Que de todas maneras tienen varios alerones según lo que habló el piloto mexicano. Pero en cuanto a esto vamos a repasar bien qué es lo que dijo Sergio Pérez y después lo analizamos. Creo que todo está bajo control y no hay problemas con ello. Tenemos disponibles todos los alerones traseros de nuestro coche, así que no hay nada más que añadir. Creo que está todo en juego en estas últimas dos carreras. Son muy importantes para nuestro equipo y creo que definitivamente va a estar muy apretado con Mercedes. Así que esperamos poder terminar adelante. Nos hemos preparado de la mejor manera posible y veremos. Es genial llegar a esta altura del año con una pelea así entre manos. Sería enorme para mí, realmente podré ayudar al equipo y lograr ese campeonato de constructores para nuestro equipo. Es genial estar en la pelea y solo tenemos que intentar tener el mejor fin de semana posible y luego veremos dónde terminamos. Palabras de Checo sobre que según lo que ve él está todo bajo control. Que tiene disponible varios alerones traseros en el caso de que falle el sistema de apertura de DRS. Que era lo que pasaba con el tema del pivot del DRS. Era donde tenían el problema en la apertura. Que eso permitía que se vean esos movimientos en el flap superior. Bueno, está todo en juego en las últimas carreras. Lo sabemos. Como repasamos esta semana cuando hablamos de Checo sobre el tema de que está en juego. No solo el campeonato de conductores, el de pilotos también y también el del tercer puesto con Valtteri Bottas. Entonces, importantísimo como dice, tratar de pensar solo en esta carrera y no pensar ahora en que quedan dos. Que queda esta sola y después ir a la otra paso a paso. Eso es lo importante, tener el mejor fin de semana por así decirlo. Y después ver una vez que termine el fin de semana, bueno, a ir pensar qué es lo que viene para Jedi. Y en qué posición están. Porque sin dudas el mínimo puntito puede marcar la diferencia de esta temporada. Así que gente, vamos a ir cerrando con el tema de la león de Red Bull. Que a parecer está corregido, que no tienen preocupaciones. Y me voy a hablar de Max Verstappen. Ya que le contestó a Louis Hamilton porque Louis Hamilton un tiempo atrás dijo que la experiencia, la presión podía llegar a ser muy importante en la definición del campeonato. Bueno, le contestó Max Verstappen según lo que él vio. Que no cree que sea importante eso. Que la presión sabemos que al parecer a Max no le afecta. Y que no marcará la diferencia en el resultado del campeonato mundial de 2021. Él sostiene que si esto sería tan importante ya habría quedado más en evidencia en la temporada según lo que dice Max. Bueno, y no estarían en esta situación que están. Yo creo que la experiencia sirvió en algunos momentos para Louis. Como vimos en Brasil, por ejemplo en esos momentos en los que permitió o en Barcelona. Que con mente fría permitió salir de la batalla o del contacto. Y después volvió como vimos en Barcelona y en Brasil. Pero en cuanto a la experiencia, en cuanto a una definición del campeonato tiene a favor eso Louis. Pero no creo que afecte a Max. En cuanto a que Max sabemos que la presión no le ha pasado factura al parecer esta temporada. Bueno, quedan dos carreras, veremos. Pero no ha cometido errores esta temporada. Cometió uno o dos que recalcó al principio de temporada en Baren cuando pasó por afuera. Y en Imola cuando cometió el error de clasificación. O en Portimodo creo que tuvo uno también en clasificación. Pero no más que eso. Errores graves de Max Verstappen esta temporada. Que sin dudas remarca que como dijimos, la experiencia no va a ser un factor que determine esto. Y sin dudas va a tratar de disfrutar al máximo estas dos carreras que quedan. Pero sabemos que Max va a ser muy difícil si lo tenés detrás o delante. Así todo va a ser muy difícil. Este delante es muy difícil. Y si lo tenés detrás sabés que en cualquier momento se va a tirar el piloto neerlandés. Y más, si sabiendo que pasa es campeón del mundo. Así que sin dudas puede ser una posibilidad que veamos tanto en Arabia Saudita. Pero en Arabia Saudita sabemos que para que Max haga campeón tiene que tener algunos problemas Louis Hamilton. Pero podrían llegar a la oportunidad en Abu Dhabi. En la cual el que termine delante de los dos si Louis Hamilton gana este fin de semana. El que termine delante en Abu Dhabi es campeón del mundo. Sería una situación realmente increíble. Así que en cuanto a todo esto, ¿cómo se lo ve? Tranquilo, disfrutando, relajando. Pero no dejando nada al azar. Max está en todo, está metido, está concentrado. Está en un nivel increíble como ya lo hemos dicho durante toda esta temporada. Max Verstappen no se ha bajado el primer y segundo escalón del podio. En carreras que no ha tenido problemas. En las carreras que ha finalizado fuera de los puntos. Como pasó en Hungría fue por un problema. Que incluso llegó a sumar un puntito. Bueno, en las otras tuvo problemas en Silverstone, en Monza, en Bakú. Que sabemos que fueron problemas que no dependían de él. Como el incidente de Silverstone fue un contacto. En Monza también. En Bakú el tema de los neumáticos Pirelli. Que lo dejó fuera de carrera. Pero volviendo con las palabras de Verstappen en respuestas a Louis Hamilton. Vamos a repasar qué es lo que dijo el piloto neerlandés. Creo que es algo natural estar mejor preparado a estas alturas de mi carrera que cuando Louis luchó por el título en su primer y segundo año. Esto forma parte de una progresión natural y es algo normal. Me siento mucho más preparado y experimentado que en mi primer año en Fórmula 1. No creo que la experiencia marque una gran diferencia. Ya que en caso de ser así, se hubiese demostrado durante toda la temporada. Yo voy a intentar disfrutar de las últimas dos carreras y no importa dónde acabaremos. Hemos tenido un gran año como equipo. Luchar ante Louis en general siempre ha sido bueno para el deporte. Ha pasado de ser un piloto joven a estabilizarse como un múltiple campeón del mundo. Y eso es algo muy emocionante. Eso sí, no importa contra quién estás luchando. Tenga mi edad o no, sabré que los dos somos grandes pilotos. Ha sido un gran año para nosotros. Hemos tenido muchos momentos buenos y lo hemos disfrutado. 2020 fue una temporada aburrida para mí. Ya que básicamente era tercero en casi todas las carreras. No pasaba mucho en mis carreras. Palabras de Max, que como dice, algo natural, estaba preparado. Y que no cree que vea una situación como la que remarcó Louis hace un tiempo atrás. Que él en su primer año y segundo año la presión le jugó un papel en contra. Sobre todo en ese primer año contra Alonso y Kimi Raikkonen. Bueno, pero era un rookie en aquel momento. En el segundo año también estuvo muy cerquita de perderlo contra Felipe Massa. Pero no está, creo, en la misma situación que Max. Max ya tiene años y mucha experiencia a pesar de tener 24 años. Bueno, está en un nivel impresionante además. Y una fortaleza mental increíble lo que demuestra Max. En cuanto a lo de la temporada pasada, sí. Fue un año aburrido porque Max incluso decía que estaba tercero. Y no tenía otra forma, no tenía nada que hacer que estaba aburrido. Porque estaba muy lejos de los Mercedes. Y el resto de los equipos no lo podían alcanzar al Red Bull. Había una diferencia increíble entre Mercedes, el Red Bull y el resto. Bueno, esta temporada tenemos a Mercedes y Red Bull juntos. Y tenemos después los grupitos armados, como sabemos, Ferrari y McLaren. Por ahí tenemos a Alpine y a Alfa Tauri. Pero la temporada pasada era Mercedes por un lado, Red Bull por el otro. Y el resto de la parrilla por otro lado. Entonces eso es lo que a Max le aburría prácticamente. Porque lo máximo que podía alcanzar era el tercer puesto. Y tampoco nadie lo desafiaba. Así que sin dudas creo que la experiencia puede ser un factor, pero no tan determinante como dice Luis, que podía ser comparando con el tema de su primera y segunda temporada. Creo que está diferente la actualidad de Max Verstappen. No solo en cuanto al nivel conductivo, sino en cuanto a la fortaleza mental que ha demostrado Max. Y en cuanto a cómo maneja la presión que parece estar bastante, bastante tranquilo. Así que gente, vamos a ir cerrando con el tema de Max Verstappen y me voy a hablar de la escudería de Maranelo. Ya que habló un poquito Carlos Sainz de que dijo que van a utilizar la estrategia de Mónaco o la estrategia de los callejeros, por así decirlo. Como lo van a hacer todos los equipos. Es para remarcar que en Sheda hay que ir paso a paso. Pero además hay que tener más precaución que en Mónaco, que en Bakú, porque es un territorio desconocido. Ni siquiera saben cómo va a estar el tema del asfalto, que es algo que hemos recalcado. El tema del desgaste de los neumáticos va a ser mucha actividad y mucha información que van a tener que recaudar el día viernes. Para poder dejarse una plaza de la mejor manera para el día sábado todos los equipos. Es un circuito en el que se espera que McLaren esté un poquito más fuerte que Ferrari. Ferrari, en teoría en el papel, se esperaba que McLaren en Arabia Saudí sea más fuerte que Ferrari por el tipo de circuito. Como vimos allá en Monza, se acuerdan que McLaren anduvo muy bien en los circuitos de alta velocidad. Pero no podemos descartar porque Ferrari ha estado muy bien en los últimos circuitos. Desde que colocaron el motor nuevo, le han dado un impulso en cuanto a la potencia que tiene SSF21. Que está en un nivel muy fuerte y tienen prácticamente asegurada esa tercera plaza del campeonato de constructores. Pero no obstante, hay que ir paso a paso sobre todo para no cometer errores de tener un contacto con un muro o algo de eso. Que en un circuito en el que necesitas, tenés poco tiempo porque tenés una hora, dos horas prácticamente el día viernes. Porque sabemos que hay menos actividad de los días viernes este año comparado con la temporada pasada. Bueno, no puedes darte el lujo de romper el monoplaza en una práctica. Porque sin dudas te estarías perdiendo tiempo muy valioso. Y que incluso es más valioso que en otros circuitos por lo que decimos. Porque no tienen información previa a los equipos. Entonces, Sainz habló de eso. Habló un poquito de la racha. Ya que tiene una racha de 13 carreras de forma consecutiva en los puntos. Que habla de la consistencia. De algo que siempre lo ha remarcado al piloto madrileño. Que es un piloto que como decimos los días domingo hace el trabajo. Y está en un nivel impresionante. Así que veremos que le para Ferrari. Al parecer puede estar pareja esa pelea por el tercer mejor equipo en Arabia Saudita. Pero en cuanto al campeonato lo importante para ellos es sumar. Aunque finalices detrás de McLaren lo importante es sumar. Porque es muy difícil que McLaren le des cuenta esos casi 40 puntos que tienen de diferencia a la escudería de Maranelo. Pero volviendo con todo esto. Vamos a repasar lo que dijo el piloto de Ferrari. La confianza que tengo en el coche me debería ayudar para darle con la tecla del circuito. Eso sí, es una pista en la que tenemos que ir con calma y hacer como en Mónaco. Paso a paso, cogiendo confianza. Es más o menos la forma en la que he afrontado cada fin de semana desde Rusia. Y parece que va bien. Tengo ganas de este fin de semana. Llevamos una buena racha. Me he sentido bien con el coche en las últimas carreras. Tanto en clasificación como en carrera. He sido bastante consistente y he tenido actuaciones bastante fuertes. Tengo ganas de este tramo final de la temporada. Esperemos que termine con otros dos buenos resultados. Buscaremos puntos extra que nos ayuden en nuestra lucha en el campeonato de constructores. Palabras de Carlos Sainz, el piloto del auto número 55 de Ferrari. Que la confianza es lo importantísimo. Y sí, en un callejero incluso es más importante que en un circuito normal. El tema de la confianza, de conocer el monoplaza al máximo. Como dice, paso a paso y a medida que pasan las vueltas vas tomando más confianza. Y sobre todo en este circuito, que es un circuito de curvas tan rápidas, tan finas. Que la confianza va a ser muy muy importante. Es un circuito en el que se utilizan muy poco los frenos, por lo que se estuvo analizando. Hay muy pocas frenadas fuertes. Hay prácticamente tres frenadas fuertes y no más. Entonces eso también es a tener en cuenta con el consumo de los neumáticos. El tema del consumo de combustible, el tema del consumo de la batería. Es algo muy importante, sobre todo para el día de clasificación. A tener en cuenta el despliegue de la batería en el monoplaza. Porque al no tener tantas frenadas, por ahí cuesta bastante más recargar la batería. Así que sin duda se estanque en una buena recha. Como dijimos, Carlos Sainz lleva 13 carreras en los puntos. Y quiere que termine este año con 15 carreras en los puntos. Terminar Jeddah y Abu Dhabi también sumando puntos fuertes. Para llegar con una buena confianza a las vacaciones. Y después arrancar con todo el 2022. Que al parecer Ferrari está muy confiado de lo que puede llegar a tener la temporada que viene. Así que gente, vamos a ir cerrando con este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio. Del tema del Checo, del tema del alerón. Cómo creen que solucionó Red Bull. Si creen que está solucionado ese problema del alerón. O creen que le puede llegar a dar problemas en un circuito como el de Jeddah. También qué opinan de lo de Max. Si ustedes creen que la experiencia va a ser un factor importante en la definición del campeonato. O creen que esto no le va a afectar a Max Vertappen. Y por último, lo de Carlos Sainz en cuanto al mecanismo que van a utilizar. Cómo es en los callejeros. El método también que esperan de Ferrari para este fin de semana. Si creen que va a estar detrás de McLaren. O delante de la escudiría de Wauking. Déjenme todo eso en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejarme un like y activar la campanita. Para estar atentos a que subimos un video. Pueden seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!